Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre el nuevo proyecto de eutanasia que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y que se espera que se apruebe en el Senado con facilidad, ya que tiene un apoyo más bien mayoritario de gran parte de la izquierda y también de sectores de la derecha, tales como el caso de Vopoli, algunos sectores de Renovación Nacional, suma y sigue. Y que vamos a analizar el proyecto porque me parece que es un buen proyecto y me parece que es una buena medida yendo en el camino de la libertad sobre uno mismo la libertad justamente y la propiedad que uno tiene que decir sobre su propia vida, ya que es un proyecto que no habla de financiamiento estatal así que está fuera ese elemento, que no es que lo tome la decisión ni el Estado ni los familiares, solo la decisión la puede tomar la persona que está enferma y además es un caso solo para enfermos terminales en casos gravísimos, tales como aquellos que tienen enfermedades degenerativas que impiden su movimiento, que están a meses de morir, en dolores altísimos y además de eso tienen muchos recuerdos porque tiene que ser hecho por documento autorizado de manera legal y con la aprobación además de un médico especialista y que no se puede decir jamás por familiar, solo por uno mismo entonces vamos a ver todos los detalles y muchos más detalles que eso pero aprovecho de dar el adelanto que creo que es un proyecto bastante bueno que fue propuesta del Partido Liberal de Chile, que son más bien liberales de izquierda que están en el frente amplio, ahora se salieron, son medios socialdemócratas en realidad más que liberales por una propuesta de ellos y en este canal nos gusta decir que una propuesta es buena o mala no de donde venga, sino justamente del mérito de sus propuestas siguiendo el camino de la libertad entonces veamos cuál es el detalle de esta ley, qué pasó que en la Cámara de Diputados aprobó de manera general el proyecto de ley de eutanasia como dice aquí, la sala de Cámara de Diputados aprobó en general por 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley de muerte digna y cuidados paliativos que busca permitir a una persona cumpliendo estas condiciones estrictamente establecer la ley decida y solicita asistencia médica para morir aprovechamos de decir también que esto es con objeción médica entonces ningún médico ni institución médica está obligada a dar estos servicios porque puede dar objeción de conciencia ahora esto es un apoyo más o menos amplio para esto y se espera que en el Senado también se apruebe se rechazó una estipulación que había, que es la que dice aquí por falta de quórum que es el artículo que autorizaba a mayores de 14 y menores de 16 solicitar también asistencia médica para terminar con su vida porque eso requería 89 votos a favor pero se consiguieron solo 74 entonces esto solo explica para mayores de edad y cuáles son las características de este proyecto lo vemos aquí qué causales debe invocar al paciente para solicitar la muerte medicamente asistida haber sido diagnosticado de una enfermedad terminal enfermedad terminal o cuando el paciente cumple las siguientes condiciones cumulativamente es decir de manera conjunta todas estas condiciones juntas tiene una enfermedad o dolencia seria e incurable además su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades y además su enfermedad, dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades le ocasiona sufrimientos físicos o psíquicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que consideren aceptables entonces no es para cualquier caso generalmente enfermedades terminales enfermedades muy raras qué requisitos tiene que pedir una persona para poder pedir esto que es una eutanasia que lo hace un médico de manera asistida para que lo pueda hacer justamente la persona que lo pide cumplir con las causales mencionadas anteriormente que ya las vimos ser mayor de 18 años encontrarse consciente al momento de la solicitud en caso de que el paciente se encuentre inconsciente dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales procederá a la asistencia médica para morir solo en el caso de que me dé una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada o sea tú decides por tu cuenta tú mismo que tienes quieres pedir una eutanasia porque además no es cuando tú quieras sino solo en caso de que tienes una enfermedad muy grave degenerativa y terminal tú lo decides y si tú estuvieras en un estado de coma o en una situación que no puedes ya simplemente expresarte solo se puede hacer si antes de que entrara en esa situación tú tenías un documento que hiciste tú no tu familiar no el estado no un médico un documento en el que tú declaras justamente el deseo de que en caso de que por ejemplo estés en esa situación te hicieran la eutanasia que es justamente lo que se ve allí contar con la certificación de un médico psiquiatra o un médico especializado en medicina familiar que señale que al momento de la solicitud el solicitante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales descartando enfermedades de salud mental que afecten la voluntad del paciente entonces incluso si tú tomas la decisión si un médico tiene que revisar tus declaraciones y tus documentos para ver si es que es hecho por alguien que está bien en sus facultades mentales si ven que estás por ejemplo con depresión o con alguna otra cosa el médico te va a decir no, no puedes porque esto no estás tomando la decisión de acuerdo a tus facultades plenas y manifestar su voluntad de manera expresa razonada reiterada inequívoca y libre de cualquier presión externa entonces ¿qué pasa con la objeción de conciencia? hasta ahora suena todo bastante bien yo creo que desde un libertario alguien más liberal puede apoyar fácilmente todo esto porque el estado no se está metiendo es completamente voluntario no lo decide un tercero como corresponde si no sería asesinato no eutanasia es tiene que ver con una decisión sobre uno mismo cuando no se está afectando la voluntad entonces hasta ahora suena todo muy bien y por lo menos eso me digo que me parece un buen proyecto pero entramos en el tema de la objeción de conciencia y aquí también creo que hay una buena decisión porque no se obliga ni a los médicos ni a las instituciones sean de cualquier tipo a hacer estos servicios solo a aquellos que quieren lo vemos a continuación la objeción de conciencia podrá ser invocada tanto por el médico como el resto del personal que le corresponde a desempeñar funciones durante el procedimiento que busque practicar una muerte asistida en caso de que un profesional decide ser objetor de conciencia deberá manifestar su decisión ante el director de establecimiento de salud en forma escrita y previa en este caso el establecimiento tendrá la obligación de resignar de inmediato a otro profesional no objetante al paciente tal como ocurre en la ley de despenalización del aborto en tres causales entonces uno tiene objeción de conciencia si es médico esto es una decisión completamente voluntaria sin afectación que además tiene que ser ratificada por un médico que la toma solo uno no los familiares no el estado no el médico el médico solo revisa que tu decisión sea hecha de acuerdo a tus facultades completas el médico se puede abstener de ver de estos temas si encuentra que va contra su conciencia todo viene en ese sentido y al final todo esto va por la voluntad personal de todas maneras me parece que es un muy buen proyecto en ese sentido creo que se podría tal vez extender a otras causales porque creo que uno tiene la libertad por la propiedad que uno tiene sobre sí mismo de disponer sobre su propia vida porque es parte de la propiedad sobre uno mismo todos los derechos en sí tal como la vida también deriva así lo decía Rothbard de la propiedad que uno tiene sobre sí mismo uno es propietario de sí mismo y por eso es libre de decidir qué hacer con su propia persona de ahí deriva también cosas como la libertad de pensamiento porque es una consecuencia que tú eres propietario de tu cerebro de tus pensamientos y por lo tanto piensas con autonomía y ahí se expresan cosas posteriormente como la libertad de expresión en el trabajo posteriormente de adquisición de propiedad originaria después del traspaso venta todo se origina en esa propiedad que uno tiene sobre sí mismo una propiedad inherente que no se puede disponer no se puede vender no se puede entregar porque es inherente a uno mismo por naturaleza y en razón de esta misma que uno puede disponer sobre esa para ponerle términos si así lo desea porque es la vía de uno unos propietarios sobre sí mismo y puede decir qué hacer con su vida entonces me parece una buena ley que da libertad para justamente decir qué hacer sobre la vía de uno creo que es un avance no está metido en esto el Estado me parece bien es completamente voluntario está la causal de objeción de conciencia perfecto e incluso están unos casos bien restringidos que el tema de de que solo en caso de enfermedades terminales degenerativas de última instancia entonces creo que es un avance me parece muy bien una muy buena ley yo generalmente no estoy muy de acuerdo con el partido liberal de Chile porque es más bien colectivista para muchas de sus cosas son más bien socialdemócratas de liberal no tienen mucho pero creo que este proyecto que ellos propusieron y que acaba de ser aprobado con votos de la izquierda y de la derecha exceptuando los sectores más conservadores y neoconservadores de la política pero eso siempre se oponen a estas cosas creo que es un buen proyecto así que bien me parece bien su aprobación probablemente se aprobe en el Senado yo diría que es un pequeño avance de una noticia buena dentro de tantas noticias negativas que a veces se dan en este país de todas maneras les comenten abajo si están de acuerdo o no con este tema de la eutanasia sé que muchos no van a estar de acuerdo otros sí muchos tienen historias personales de por qué creen que estos correctos de familiares que los vieron en muy mala situación o de personas mayores que querían hacer la eutanasia porque estaban cansados de la vida cosas por el estilo ahí todos lo pueden comentar abajo y recuerden que pueden recomendarme algún tema o alguna noticia abajo en los comentarios nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!